Damas y caballeros, introduciendo los raperos más calientes desde Caparra, Adriana y Fernando Luis Rivera Velasco. Rafaelito en su casita, celebrando el año nuevo, cerveza fría, ron y cañita. Mi abuelita en su casita, pintadita y muy bonita. Familia Rivera siempre unida, una monjita y bendecida. Carlos Borales con superniles y Raquel con el huepa huepa. Olga Rivera, la más tranquila, pero también toma tequila. Tía Margarita, una titana, como pasteles y mucha pana. Miguelito, consuma tus, toma pitorro, es más que tú. Tío Tito, toma medalla, en el army, cano medallas. Teresita, la más chiquita, ojos azules y una estrellita. Tío José, whisky y coco, se fue a comprar más coco. Hoy Magali, cumple 50, tomando Henneken, llega 90. Felicidades, felicidades, el año nuevo, el año nuevo. Felicidades, 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 el año nuevo, el año nuevo. Felicidades, felicidades, el año nuevo, el año nuevo. Felicidades, felicidades El año nuevo, el año nuevo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Felicidades, buen año, que Dios los bendiga Cumpleaños mami, adiós 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 Uno, dos, tres Uno, dos, tres Dos, tres Uno, dos, tres Lo siento, mami Lo siento Con la sonrisa Estamos disfrutando aquí Para hacer este video para todos ustedes Bendición mami Nos queremos a todos Adiós Adiós